Se llama Polvo y Nada y dice... Gracias por ver, tú has de estar, siempre conmigo, viviendo el amor, cambiando a mi capricho, no podrás evitar que tu cuerpo... Serán mío y mi ultimación, siendo un amante, amás tu amigo, me voy a enterrar a ti con una verdad de amor... ...el amor, cambiando a mi capricho, me voy a enterrar a ti con una verdad de amor... ...por un año lo soy, en tu memoria y en tu vida, una victoria y amor... ...por un año lo soy, en tu memoria y en tu vida, una victoria y amor... ...por un año lo soy, en tu vida, una victoria y en tu vida, una victoria y en tu vida... ...por un año lo soy, en tu vida y en tu vida, una victoria y en tu vida... ...por un año lo soy, en tu vida, una victoria y en tu vida, una victoria y en tu vida... ...y en tu vida, una victoria y en tu vida... ... Un año lo soy, en tu vida, una victoria y en tu vida... ¡Gracias!